Escucha eso Malherida Tus deseos Me cantan Que la trae cayendo El día Y a medianoche La espalda Que la trae cayendo El día Y a medianoche La espalda Se agacha La luz Docturna De sus luciel Magasvoras Y huye Al amor En penumbras Temblando La ausentadora Y huye Al amor En penumbras Temblando Delgado La ausentadora Pu' andar viviendo Esta vez Como ella vive En la alegría En la alegría En sus pechos Y en su enves Tristezas Feliz En sus pechos Y en su enves Tristezas Verde En sus pechos En sus pechos En sus pechos Y en su enves Pugitiva de mis aguas, aroma de leña verde, plumaje de luna amarga, que asoma el vuelo y se pierde. Plumaje de lengua amarga, que asoma el vuelo y se pierde, se va con el talla ardiente, lejante un rastro vermejo. Con olor a miel caliente, y a tierra y camino y viejos, con olor a miel caliente, y a tierra y camino y viejos. Pugitiva de mis aguas, amor brillado es tal vez, como ella vive alegría. En sus pechos sin sueños, tristezas de lejanía. En sus pechos sin sueños, tristezas de lejanía.